Los operativos ya empezaron en la capital, tras la aprobación de la ordenanza municipal que prohíbe el porte de armas blancas en toda la ciudad, las autoridades determinaron puntos conflictivos en donde usualmente se ubica a personas portando estos objetos. Los controles fundamentalmente se llevarán a cabo en el transporte público, en el centro histórico La Mariscal y en el sector de Quitumbe en el sur de la urbe. Va a permitir a los agentes civiles metropolitanos y a la agencia metropolitana de control el poder retener estas armas blancas y vamos a poder sancionar a aquellas personas que sin autorización están manejando este tipo de armas. Esta sanción es económica, el 50% del salario básico unificado, pero que va a ser el 100% cuando se trate de zonas turísticas, cuando se trate de la entrada al metro, cuando se trate de parques. Según las autoridades, desde enero hasta la fecha se han retirado en la ciudad más de 6 mil armas blancas. Aproximadamente de los 57 homicidios que ha habido en el distrito metropolitano de Quito, el 42% ha sido con arma blanca. Pero esa es solo una de las aristas en las que trabajará el municipio en coordinación con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en la capital. Guardera sostiene que durante esta semana se incorporarán 280 policías al trabajo preventivo en la ciudad. Y se nos ha ofrecido ya, por parte de la comandancia, es que haya 10 efectivos en las UPCs, que tengan la motocicleta, que tengan el vehículo, para que puedan responder inmediatamente a los requerimientos de la ciudadanía. La alcaldía entregará 128 motocicletas para suplir en algo la dificultad de movilizarse que tienen los miembros policiales por la falta de recursos, como el combustible, por ejemplo. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.